Y con amor, caricia Hoy ya despertarás solo en mi cama Con nadie más Por el recuerdo de nuestras noches Y tú estás La tristeza invade aquí en mi pecho Este amor Y el miedo que no regreses Me hace llorar Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Desesperado, desesperado estoy por ti mi amor Ya no llores Danielito Hoy ya despertarás solo en mi cama Con lágrima, con lágrimas Por el recuerdo de nuestras noches Y tú no estás Y tú no estás La tristeza invade aquí en mi pecho Este amor Y el miedo que no regreses me hace llorar Desesperado, desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor